Música Hola. Hola. Sor Paula Nueva de Italia. ¿Qué pasa? Que tengo dos semanas en Ciara. Si yo le estas perras me dejaron salir. Ustedes ya conocen la parábola del pastor que deja 99 ovejas para buscar a la que se perdió. Hoy rezamos juntas por nuestra Luciana. Mami. Juro que no me di cuenta de nada. Yo me desperté y yo ya no estaba más. Si vos querés proteger a Luciana, tenés que decirnos lo que sabés. ¡Vamos! Yo me lloré, Saga. ¿Qué es mi pieza? ¡Gracias!